Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Me mandamos cumbia, perro Porque yo en el amor Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Y porque ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Ya es así Pero no tengo jamás Y eso es así Lo hace para entretenerme Y eso es así Y eso es así Gracias por ver el video.